Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores del MarfonsBall, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a una nueva review. Bueno, llamar esto review es pasarse de generoso en realidad, porque no es tanto una review, sino simplemente comentaros un poco mi experiencia con unos productos de Aukey que me llegaron hace unas... Yo os lo diré, lo tengo por aquí hace un mes, en realidad iba a decir un par de semanas, pero hace un mes, que son los accesorios de carga que me mandaron muy amablemente la gente de la marca y la verdad es que bueno, comentaros eso, la experiencia que he tenido con el multicargador de 6 puertos, luego con el cargador combinado que lleva una toma de carga normal para un ordenador o cualquier aparato más 4 USBs y una regleta que tiene 4 enchufes, a ver, unos 3 y 4 enchufes más varios USBs. Bien, la regleta en realidad la tengo enchufada por aquí abajo, tengo el ordenador, el monitor, lo tengo todo conectado ahí y los otros los tengo aquí, que estos si recordáis bien teníamos el PAT11, que es este que lleva 4 puertos iPower más 2 Quick Chargers 3.0, estos de Qualcomm, como podéis ver aquí. Y luego teníamos esto de aquí, que era este accesorio, que lleva 4 puertos USBs más un socket normal y corriente de conector de tipo europeo. Bueno, vamos a empezar por el multipuerto este, el de 6 puertos, porque la verdad es que es un accesorio bastante interesante. Yo de hecho estamos hoy a día 8 de mayo, he estado en Barcelona desde el día 4 y me lo he llevado porque claro, llevando 3 o 4 móviles, tablet, el reloj y toda la historia, pues tampoco es plan de ir llevándose una regleta por ahí paseándose con esto. Y dije, bueno, pues me voy a llevar este porque me parece bastante práctico, de hecho, como podéis ver, el tamaño no es una cosa exageradamente grande, no es una cosa que digas, bueno, tiene el tamaño más o menos de una batería externa, de estas de las de 10.000, 15.000 miliamperios. Y cuenta con esa ventaja, que tenemos 6 puertos de carga en total, 4 de ellos son iPower con una salida de 2,4 amperios y los otros son los de carga rápida 3.0 de Qualcomm, que tiene una salida de 3 amperios. La carga rápida, la verdad es que va muy bien. Por ejemplo, en mi Galaxy S8 Plus lo he podido cargar en cuestión de menos de una hora, de pasar del 30% al 100% en menos de una hora o incluso en 40 y pocos minutos. Y los otros puertos también cargan bastante bien, o sea, son bastante rápidos, teniendo en cuenta eso, que la salida es de 2,4 amperios, la verdad es que va de lujo. Y esto, vale, es la parte que había obviado por completo, como veis, esto va pues con un cable que hay que conectarse a la parte, que esto está bien, porque si enchufamos esto directo a la pared y tenemos el enchufe un poco alejado, pues es un poco putada. Entonces, bueno, con esto solventamos ese problema bastante rápidamente, la verdad es que va muy bien, esto es bastante práctico, lo único, bueno, es un pelín pesado, pero es normal, porque lleva aquí un montón de circuitería dentro y tal. Pero bueno, es un muy buen accesorio a tener en cuenta, la verdad, para ir a viajar y todo eso está muy bien. A ver, que se me ha ido la porra, porque no os he dicho los precios, el precio de este cachirulo, a ver si lo encuentro por aquí. Tiene que estar, tiene que estar, porque tiene que estar. Vamos a ver, 1, 2 y 3, vale. Dame un segundo, es que eso no me lo había preparado y no me sé el precio de memoria. Pero bueno, este en Amazon, este lo podéis encontrar en $35.99 y envío gratis en un día si tenéis una cuenta premium. La verdad es que es muy práctico, o sea, os sirve para cargar, pues eso, cualquier smartphone, cualquier tablet, un wearable, la GoPro, cualquier cacharro que se os ocurra que utilice un cable con este conector USB, lo podéis cargar fácilmente y rápidamente. O sea, que es un muy buen accesorio, un encuentro muy práctico, sobre todo para salir de viaje y tal, siempre y cuando tengáis conectores del tipo de los que tenemos aquí, enchufes, para ponerlo. O sea, este tipo de enchufe. Si no, estamos vendidos. Bien, y el otro de aquí es el cargador este, que la verdad es que se lo pedí a la marca, digo, bueno, a ver por dónde nos sale esto. Porque me parece bastante práctico, porque yo muchas veces me voy a una cafetería de un colega, que hay en el pueblo y tal, y resulta con que me encuentro que la mesa en la que me siento en la terraza tiene un enchufe al lado. Entonces, claro, me viene de lujo porque me pongo ahí a escribir mis chorradas y mis cosas. Y claro, llega un punto que te quedas sin batería en el portátil, plaf, y te enchufas. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que te pilla que, hostia, el portátil sin batería, no me he traído la batería externa, el móvil se me está quedando seco también, tal, no sé cua. Hostias, pues, ¿qué estás? ¿Quitando y poniendo, quitando y poniendo? Pues no. Con este, la verdad es que ese problema se resuelve bastante rápidamente. Enchufas el portátil aquí, el móvil ahí, o lo que se te ocurra, hasta un máximo de cuatro aparatos. Y la carga, la verdad es que va bastante bien. Con el Galaxy no lo he probado, con el Galaxy S8 Plus no lo he probado, pero sí que lo he probado con el Huawei P10. Y he cargado la batería fácilmente desde un 15% al 100% en cuestión de 52 minutos. Teniendo en cuenta que son tomas de carga de tipo iPower, que no son de estas de carga rápida ni compatibles con ninguna carga rápida, por ejemplo, del Huawei Kirin que monta el Huawei P10. O con la carga rápida de Samsung, o de cual, como lo que sea, pues la verdad es que es un tiempo bastante prudente dentro de lo que cabe. Y la verdad es que es bastante práctico, porque como podéis ver, no es un accesorio especialmente grande. Si queréis verlo, yo que sé, al lado de un Zenfone 3 de Asus, que no es un móvil tampoco excesivamente grande. Como podéis ver, es un accesorio bastante comedido en tamaño, o sea que es fácil de transportar en cualquier maleta, mochila, o si nos apretamos un poco en un bolso también. Muy práctico este accesorio, este lo tenemos en Amazon, está a la venta por $19.99, también con envío gratis, premium y todo el rollo este. Y luego la regleta, esperaos porque la regleta, a ver, aquí tengo la caja, esta era la caja, la tenía por ahí guardada, como podéis ver. Tiene 4 enchufes normales y corrientes, más 6 puertos USB, de los cuales, según pone aquí, 4 de ellos son de 1 amperio de salida y 2 de ellos son de 2,4 amperios. Además con el detalle de que lleva un pequeño interruptor. De hecho, la regleta la tengo aquí abajo, no sé si al levantarla la vais a poder ver, aquí está. Como podéis ver, si ahora mismo le doy al, veis que el monitor, por aquí se ve que está el monitor encendido, veis que ya se ha ido al pedo el monitor. Y nada, aquí tiene por eso los puertos USB, que la verdad es que los de 2,4 amperios de salida cargan bastante bien, cargan bastante rápidamente. Los otros son un poco más lentos, que son más recomendables para aparatos un poco menos pertenciosos a nivel de batería y todo esto, como por ejemplo una GoPro, un mando de estos, un mando inalámbrico para el ordenador o para la consola y tal, va de lujo. Entonces, y la verdad es que el aparatito está bastante chulo. En cuanto, aparte, en la parte de abajo, en la parte de abajo de la regleta lleva como 4 taquitos de goma para ponerlo en el suelo y que no vaya paseándose por ahí, lo cual es bastante práctico. Y nada, la verdad es que esto también resuelve algunos problemillas de tema de espacios y tal, como por ejemplo eso, si tenemos pocos enchufes en casa, en la habitación, en el despacho o lo que sea, pues podemos meter la regleta esta, ganamos 4 enchufes más 6 puertos USB, dos de ellos con una salida de amperaje un poco más alta, para dispositivos un poco más necesitados, o por ejemplo si tenemos un poco de prisa. En este caso, el aparatito en cuestión, la regleta sale por $22,99 en Amazon, o sea que está muy bien de precio. Lo encuentro que es un... a ver, hay regletas más baratas, si te vas a los chinos y todo eso, claro, pero la verdad es que esta es práctica, aparte de llevar eso el interruptor y todo, encuentro que es un accesorio bastante útil, igual que este de aquí. Estos dos son muy buenos para viaje y tal, incluso este para oficina también, y este para viajar está de lujo, para si llevamos varios aparatos y tal, y el otro pues es genial para casa. Para lo que os decía, si tenemos pocos enchufes y todo eso, pues este nos puede sacar del apaño fácilmente. Bueno, pues no os puedo contar mucho más, la verdad es que son, pues eso, es sota caballo rey, aquí no hay mucho más que rascar, y nada, espero que os sean útiles estos accesorios, si andáis buscando algo por el estilo, como os decía, los podéis encontrar fácilmente en Amazon, os dejaré los enlaces en el vídeo, en la descripción del vídeo, y nada, si os ha gustado el vídeo, le deis un like, que hay un poco de amorcito para mí, y si os suscribís, mejor que mejor, si comentáis, genial, bienvenidos en los comentarios, respondo todo lo que puedo en el tiempo más corto posible, y nada, gracias y hasta el próximo vídeo, chao.